¿Cuál es la situación de las vacunas en el país y en las provincias que ya se tienen que entrar en el caso de las famosas vacunas? ¿Van y tienen dinero virtual en los lugares comerciales? ¿En la provincia? ¿En la provincia? Se ha escuchado esta problemática en el tema de las vacunas en algunos sectores, especialmente en los sitios más céntricos, en los sitios más comerciales. Y también lo que se está dando mucho es el tema de las distorsiones por llamadas telefónicas o por el tipo de medio virtual. Ya sea por lo electrónico o por eso. Pero este tema se ha incrementado en los últimos meses. ¿Es decir, ya se está haciendo común de que estén llamando, entornando cuerpo? Este problema es común, ya se ha venido dando hace muchos años. Obviamente este año ha disfrutado muchísimo más. Por eso es importante que estemos preparados, que aprendamos un poco de la experiencia ajena. ¿Cuál es el procedimiento a hacer para de esa manera ir frenteando este problema? ¿Te han tocado las llamadas? Acá nos han llamado por lo menos unas 10, 12 veces. Lo que sí vale indicar es que la gran mayoría de las llamadas casi siempre son falsas. Entonces, la primera accionada de la persona que recibe estas llamadas, que recibe este correo electrónico, es mantener la calma. La gran mayoría simplemente se trata de gente ociosa que está probando sobre esto. Pero no solo son una de las locales comerciales que tienen defensa, pero antes del sector hotelero turístico también está siendo observada, siendo blanco. Así es. Bueno, tengo entendido que algunos restaurantes, algunos colegas hoteleros han sido blancos. Nosotros no hemos sido blancos aún del tema de la vacuna, pero sí de intentos de extorsión por llamadas telefónicas. Por lo menos en los dos, tres últimos, unos tres últimos meses, entre familia, amigos y personal, hemos recibido unas 10, 12 llamadas de extorsión, más que nada. Unas que llaman a amenazar de muerte, que si tú no me depositas, te vamos a asesinar. Otras en que se inventan cosas de que le pasó un accidente o tu hijo está en un accidente de tránsito y necesitamos que nos deposites para poder sacarlo. Otras, por ejemplo, que te estoy mandando a una mercadería y que necesito que deposites. Entonces, siempre están inventándose diferentes casas. Cuando las personas tengan algunas dudas, cuando las personas vean que se involucra alguna transacción, algún tema de dinero, no se confíen. Porque a veces se utilizan los nombres de personas conocidas, de familiares, para justamente ganarse la confianza. Pero el problema en la gente es que son personas que siempre ganan. Puede que muchos ganan en la campaña y digan, no, yo no voy a exceder, no voy a depositar, no voy a la jota mensual. Yo he escuchado por ahí una campaña, que lastimosamente a veces lo dice la autoridad, que dice, en el momento que usted reciba una llamada, corte. Yo no creo que debemos cortar. Yo creo que debemos averiguar y tener la información. Perfecto. ¿Qué es lo que necesita para que usted no me haga daño? Que deposite en qué cuenta. ¿Me da el número de cuenta, por favor? Y luego sí corta. De esa manera, yo denuncio el número telefónico y el número de la cuenta corriente que están usando para estos pillos. Así les hacemos la vida difícil a ellos. Nosotros tenemos que luchar contra ellos con las mismas armas, con la tecnología y con la unión para justamente poder frenarlos. ¿Y esa? Así es. La palabra clave aquí es la unión. Si, por ejemplo, a un bazar, a una tienda lo visitan para exigirle una vacuna. Ellos tienen que estar organizados, todos los barrios, por ejemplo, todo el Frente del Malecón de la Libertad, San Lorenzo, unirse, Chipipe, unirse, los barrios, San Pablo, Allangue, Olón, Ballerita, estar más y mejores unidos para que si le visitan y le amenazan a uno, respondan 50, 80. Si como ellos son una magia del mal, nosotros podemos ser una magia del bien y responderles con fuerza. Los ladrones, los pillos, los delincuentes no entran a una población que esté organizada, pero los barrios, las ciudadelas, tienen que organizarse con las herramientas modernas que tenemos hoy en día. La policía habla de estas organizaciones electivas que han estado realizándose por favor por las provincias, por acá hablan de otras ciudades, menos no, pero esperamos que uno llegue a los ciudadanos en la provincia de los Ríos o en Guayas, donde ya no solo amenazan o piden la cuota mensual, sino que el gobierno de la colectiva o dispara a los negocios. Claro, eso pasa, mira, todo cáncer empieza chiquito, toda infección empieza pequeñito. Nosotros tenemos que reaccionar ahora que el problema en teoría o en términos generales está pequeño, porque obviamente hay países que viven fenómenos muchísimo más fuertes de violencia. Miren ustedes, por ejemplo, las matanzas que se ven en algunos de los otros países por el mal utilización de las armas, y hablamos de cientos de muertos en un solo evento, imagínate. Nosotros tenemos que enfrentar esto ahora que el problema es pequeñito, para que las poblaciones unidas, junto con las autoridades, los policías, los miembros del ejército, puedan responder. Quitémonos la mala costumbre de que solo es la policía o la autoridad la que tiene que responder. No es así. Hay muchísimos casos de violencia intrafamiliar, o que un pequeño accidente, un niño se cae en la bicicleta, o un perro le atropeña. No vamos a estar esperando al 911 o que venga la ambulancia para que salga el niño. Los familiares, los amigos y los vecinos tienen que responder. Digamos que justo una furgoneta se parquea frente a tu casa con un incendio de motor. No van a estar esperando que venga 20 minutos, media hora después, los bomberos hubiese acabado la furgoneta. Entonces hay que sacar el extinguidor de nuestra casa, el extinguidor de nuestra cocina, el extintor de nuestro carro y tratar de ayudar a ese señor. Entonces las comunidades tienen que despertar y reaccionar ahora. ¿Operadoras turísticas, restaurantes, locales, qué más ha sido afectada por ejemplo de los que ustedes conocen? Cuando se da la delincuencia, todo es afectado. El hotelero, el restaurante, el operador de turismo, el guía, porque ellos están más expuestos obviamente a los pasajeros. El transportista es uno de los más expuestos. Entonces aquí tenemos que estar siempre unidos, porque basta con que así esté afectando solo a uno, nosotros tenemos que asumir que está afectando y golpeando a todos. Sí, por ejemplo, hace unos dos años estuvimos en el puerto festero de Santa Rosa y mencionaban que ya están dos, tres bandas, y estaban tratando de institucionarlos, tanto ahí como en el tamar, en las páginas. Pero ahora estas organizaciones que ya están mirando allí un poco más a negocios y estructurados, ¿no tienen que ver con el sector del grupo? Así es, ellos están haciendo una investigación, ustedes saben que bajo el sol es difícil poder tapar la información y es fácil de obtener a través de redes sociales información. Ahora, no podemos caer en la paranoia donde nos vamos a esconder, donde nuestro teléfono no lo conoce nadie, donde nuestro correo electrónico no es nadie, porque simplemente vamos a morir de hambre. Ahí no nos va a matar la delincuencia, vamos a morir primero de hambre, vamos a quebrar y así de sencillo. Y al haber más desempleo va a haber más delincuencia. Entonces cumplimos y cerramos ese ciclo vicioso. Yo creo que sí debemos hacer una mea culpa y un llamado de atención a cada uno de los gremios. El gremio de turismo tiene que organizarse y tiene muchas fallas. El gremio pesquero es uno de los que más fallas tiene. Tienen ellos que primero salir, hacer la partida reportándose a capitanía. Cada una de sus embarcaciones tiene que tener un GPS. Sus equipos, por ejemplo, y sus motores tienen que tener geolocalizadores. Hoy con la tecnología es imposible esconderse bajo el sol. El problema es que muchas de estas actividades se las hace de manera informal. Y obviamente dentro de la informalidad es el ambiente ideal para la delincuencia. Yo les muestro un ejemplo práctico. Los vendedores ambulantes de acá en Vallenito estábamos bastante bien organizados y alguna vez también hicimos ese trabajo en algunos otros destinos. Y todos los vendedores ambulantes, los carperos, los parasoleros, los que vendían maduros, todos tenían sus uniformes y su carnet. Entonces, ellos al detectar que alguien entraba amagando que era un vendedor, pero simplemente venían a ver que robaban, enseguida todos los vendedores los sacaban. Primero para proteger su zona. Segundo para brindar un servicio, porque basta con que uno sea delincuente que todo el mundo va a generalizar y va a decir, me robaron esta población. Y ahí marchan obviamente la fama de todos los que estén trabajando ahí. Entonces, de esa manera nos protegíamos. Con la organización, con la coordinación adecuada, es mucho más fácil frente a esto. Converse para la tomita de paso. Allá.